El faraón dijo a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti, dijo además faraón a José. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Hemos llegado al penúltimo episodio de esta serie acerca del libro de Génesis. Nuestro episodio de hoy trata acerca de José, de quien estudiamos la semana pasada y hoy seguiremos estudiando un poco de su vida. Y en esta ocasión me acompañan a tres personas que les voy a pedir que se presenten y nos digan cómo mantienen su confianza en Dios a pesar de las pruebas. Hola, mi nombre es Cianya Gómez y una de las maneras en la que mantengo mi confianza en Dios pues es cerrando mis ojos y pidiendo que Él dirija las situaciones. Orando, en resumen. Hola, mi nombre es Claudia Lili Pimentel Zavala y yo mantengo mi confianza en Dios sobre todo en las pruebas orando, estudiando su palabra y recordando cada una de sus promesas que encontramos en la Biblia. Hola, mi nombre es Miguel Arturo Rivero y yo mantengo mi confianza en Dios cuando leo las historias bíblicas y sé que a pesar de las situaciones no favorables el Señor está al control en cada una de estas oportunidades. Y yo soy Benjamín García también para mí la palabra de Dios es un aliciente cuando estoy enfrentando alguna prueba alguna duda, algún desafío siempre la palabra de Dios es una gran fortaleza para mi vida. Vamos a comenzar y le pido a Cianya si nos puede dirigir en oración, por favor. Señor, te agradecemos porque tú nos has dado grandes personajes en los cuales podemos inspirar nuestra fe quédate con nosotros y permite que al estudio de la vida de José nosotros podamos encontrarnos con tu dirección y tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nos han tocado estudiar varios capítulos para esta lección. Son varios capítulos del libro de Génesis del segmento a finales del capítulo 41 hasta el capítulo 45 de Génesis. Así que vamos a tomar así como con pinzas nada más algunos episodios y algunas lecciones que son enfatizadas en el estudio de esta semana. Primeramente, les leo en Génesis capítulo 41 el versículo 41 también. Si tienen sus Biblias les pedimos que nos acompañen con su Biblia. Dice así Dijo además Faraón a José He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. No sé si la historia de José es una de las historias favoritas de ustedes. Sin duda que alguno de nuestros amigos que nos ven puede ser su historia favorita o una de sus favoritas porque en realidad en Génesis hay varias historias muy, muy interesantes. Y bueno, sin duda para los jóvenes yo creo que en las semanas de oración en una universidad en un colegio siempre la historia de José siempre aparece con frecuencia. Y la pregunta es ¿cómo llegó José a este puesto? ¿Qué les parece la historia? Pues Usted mencionó que que tal vez la historia de José es una de las favoritas ¿no? Y creo que puede ser por la edad que tenía José. Y para empezar José llega a este puesto siendo joven siendo verdaderamente joven y él había experimentado y había pasado por circunstancias muy dolorosas y complicadas y difíciles en su juventud. O sea, desde muy chico tuvo que enfrentar adversidades y llega precisamente a un puesto tan importante de una manera tan interesante pero yo creo que precisamente ese dolor que tuvo que enfrentar ayudó a pulir su madurez para tener una responsabilidad tan grande que era ser un gobernador. Había llegado a los 17 Egipto vendido por sus propios hermanos ahora está en los 30 y ya es el principal el gobernador después del faraón pero el faraón confiaba en él completamente. hemos visto en la historia de José al inicio a un hijo consentido el hijo consentido de Jacob pero luego de haber sucedido todos estos acontecimientos negativos y quizás que lo hacían sentir desconfianza en el corazón de José con respecto a su fe lo sacaron de su zona de confort y lo llevaron y se fue a Egipto un lugar donde ya no era el hijo consentido sino donde era un esclavo y a pesar de no estar rodeado de esta protección incluso de la influencia con respecto a la palabra de Dios que tenía en familia él decidió ser fiel a pesar de no tener a personas que creían en Dios o adoraban al Dios el cual él adoraba él se mantuvo fiel en la cárcel en la casa de Potifar y pues esa fidelidad fue recompensada por Dios con lo que vamos a estudiar en esta semana verdad si le tuviéramos que poner un título a la historia pues sin duda uno podría ser de esclavo y encarcelado de la cárcel a a qué a gobernador pero es que príncipe iba a decir príncipe porque aunque no venía del linaje real egipcio pues sí llegó a tener un título un título entonces vemos ahí lo que Dios puede hacer recordamos ese pasaje de romanos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien en este caso pues una una gran transformación y cómo es que Dios aún de de la maldad aún de algo malo de algo negativo puede conducir y sacar algo algo positivo y cómo se cómo se llega ahí cómo se y vemos este proceso en la vida de José muchas veces primero la vemos cuando es vendido o sea pasa por estas adversidades y vemos que a pesar de eso Dios lo ayuda y lo prospera siendo un siervo privilegiado un siervo amado empieza a tener privilegios otra vez y otra vez se encuentra con una adversidad que es culpado injustamente se va a la cárcel y estando en la cárcel Dios también lo vuelve a prosperar siendo ahora un prisionero privilegiado este la mano derecha no del que cuida la cárcel empieza también a sobresalir y cuando sobresale tanto que que hace que trascienda no y que llega y que llega oídos de faraón las cosas que con dirección divina José podía hacer entonces como vemos en la vida de José muchas adversidades pero vemos presente que gracias a que se mantuvo fiel y a que estuvo así con Dios de la mano vemos presente la intervención y el poder de Dios en la vida de José para que las cosas siempre le ayudaran a su favor y sin mencionar que todas esas pequeñas ayudas que Dios dio realmente apuntaban a algo más grande que pues fue al final ser un gobernador y a mí me llama mucho la atención precisamente eso la fidelidad y la fe con la que se mantuvo porque nosotros decimos si pasó esto luego esto pero realmente fueron muchos años y no solamente muchos años de diferentes adversidades sino también el hecho de estar lejos de su familia es como por ejemplo cuando nosotros estamos rodeados de gente que no comparte la misma fe que nosotros es ahí realmente donde ponemos a prueba podríamos decir nuestros principios que bueno algunos aprendemos desde pequeños otros más más después pero es ahí donde realmente vemos cómo está nuestra fe con Dios sin duda que esa fue la clave mantenerse con Dios vamos a regresar en un momento quédense con nosotros con más lecciones de la vida de José la descripción de la investidura de José por parte del faraón se ajusta al contexto egipcio el anillo de sellar que en el texto hebreo se denomina Tabaat designa el sello egipcio este anillo otorga plena autoridad a José para firmar todos los documentos oficiales en nombre del rey el término hebreo shesh designa las ropas del hino finísimo que era la tela principal en el antiguo Egipto el collar alrededor del cuello de José se refiere al símbolo de la equidad que caracterizaba la función del vizir una palabra turca derivada del árabe para el primer ministro de estado llamado el segundo del rey el hincapié de José sobre su estatus en Egipto es deliberado enfatiza su posición extraordinaria y de ese modo recuerda a sus hermanos el sueño que lo había pintado como un gobernante ante quienes todos incluyendo su padre se inclinaría al hacer alusión al sueño José utiliza su cumplimiento como un argumento implícito en favor de la providencia de Dios gracias por continuar con nosotros seguimos estudiando esta etapa de la vida de José en Egipto y ahora vamos a pasar al encuentro de José con sus hermanos un momento muy emotivo no sé si han visto alguna película de la historia de José si se lo imaginan este encuentro después de aproximadamente 13 años y ahora pues ni siquiera lo reconocían no sabían quién eran ni se lo imaginaban ¿cómo fue ese encuentro de los hermanos de José con José? bueno ellos no tenían como usted mencionó no tenían ni idea de quién era la persona con la que con la que ellos estaban estaban dialogando a mí me surgió una duda o sea yo me preguntaba yo me pregunto si sus hermanos pues de alguna manera estaban atormentados por lo que habían hecho pero si en algún momento sus hermanos sintieron curiosidad de decir vamos para Egipto y recuerdas que venimos a nuestro hermano esclavo dónde estará trabajando en qué parte con quién yo me pregunto si ellos sintieron curiosidad por saber dónde estaba José porque obviamente la idea de que él fuera un gobernador no era una opción para ellos y llegar y toparte con una persona que tiene cierto interés hacia ti y sin saber por qué y después enterarte que es tu hermano sin duda alguna es un encuentro con sentimientos encontrados de sorpresa de de admiración de arrepentimiento de dolor de vergüenza y a la vez de alegría ¿qué evidencias tenemos de que todavía tenían pues no era un hecho sencillo aunque era su medio hermano pero pues lo que habían hecho de venderlo y engañar a su padre pues sin duda que había marcado sus vidas y tenían algún sentimiento todavía un sentimiento de culpa muy fuerte ¿qué evidencias tenemos? ¿ahí en la Biblia hay algún versículo? claro definitivamente vemos que hay un sentimiento de remordimiento ¿verdad? porque incluso cuando José se encuentra con sus hermanos y ellos no sabían que el gobernador era José pues y al ver las dificultades que les va presentando el gobernador para poder conseguir alimento ellos se lamentan incluso recuerdan este incidente donde venden a su hermano como esclavo por ejemplo podemos ver en Génesis capítulo 42 en el versículo 21 dice pero se decían el uno al otro verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia incluso ellos creían que ese problema que ellos estaban atravesando era consecuencia de lo que habían hecho su hermano años anteriores y a mí me parece interesante incluso lo cauteloso que fue José ¿no? porque en dos versículos más adelante sí porque él estaba escuchando todo pero pues la Biblia menciona ¿no? que ellos no sabían que él los entendía porque él usaba un intérprete ¿no? para ser pues para ser cauteloso también con ellos sí pues fue su discreción ¿no? sí y cuando llegaron y se inclinaron y pues los recuerdos y se contuvo durante una buena parte yo creo que José reafirmó su fe y la certeza de que Dios estaba con él cuando sus hermanos se inclinaron porque recordemos que antes él había tenido pues sueños ¿no? y uno de sus sueños era que sus hermanos se inclinaban ante él y se estaba cumpliendo algo que en el pasado había sucedido y que tal vez en ese momento no lo comprendía porque ya a la altura de cuando cuando le dio el significado del sueño al copero del rey al panadero del rey y al faraón al faraón mismo pues obviamente él ya tenía pruebas de que Dios le permitía tener sus sueños por alguna razón pero los sueños que había tenido antes de los que se burlaban sus hermanos se estaban cumpliendo en este momento me hace reflexionar mucho no solo esta lección sino creo que todas las que hemos estado estudiando durante este trimestre el hecho de que las promesas de Dios se cumplen ¿no? y a veces pareciera que tardan en cumplirse pero realmente se cumplen y los tiempos de Dios son perfectos ahora nosotros en nuestro día a día que creemos que ya todo sea así la inmediatez presente siempre ¿no? pero debemos confiar en Dios ser pacientes y sobre todo conocer que los tiempos de Dios son perfectos en nuestro mundo está la creencia muchas veces de que la historia es cíclica y se repite y se repite lo mismo pero nosotros sabemos que la historia avanza hacia un futuro y nosotros también podemos tener nuestros ojos puestos en la en la cana celestial podemos tener nuestros ojos nuestra vista nuestro pensamiento confiar recordar que que las promesas de Dios están allí ¿no? José pues tenía mil razones para desanimarse como jóvenes como universitarios que nos toca enfrentar desafíos en la vida nosotros pues estamos aquí en un ambiente cristiano en esta institución que es como una ciudad de refugio pero hay otros jóvenes la mayoría cientos miles de jóvenes que enfrentan desafíos cada día y José tenía razones muchísimas que simplemente que tus mismos hermanos se burlen de ti de tus sueños y te y te vendan ¿verdad? que prácticamente lo querían matar pero pues fue salvado y entonces las acusaciones y todo lo que pasó pues hay desánimo a veces en nuestra vida ¿no? hay circunstancias pero ¿cómo mantener esa confianza en Dios? y sin duda alguna pues hay una lección enorme que aprender de él porque él tenía el poder de hacer lo que quisiera con sus hermanos si él quería los metía presos para que sintieran un poquito de lo que él sufrió si él quería los volvía esclavos es más si él quería los mataba y sin embargo nunca tuvo esa esa bueno al menos la Biblia no registra y yo también creo que nunca tuvo esa intención de venganza o sea él en cuanto había sus hermanos jamás pasó en su corazón el vengar todo lo que él había sufrido y una de las una de las razones por las cuales sabemos esto es porque igual en la Biblia mencionan ¿no? que que José que José les dice para calmar el dolor de sus hermanos él les comenta es que Dios era el plan de Dios y era no solo para consolar el dolor y la vergüenza que sus hermanos estaban sintiendo hacia él pero también era con la certeza de que de que así eran las cosas y no había por qué vengarse porque al final de cuentas Dios estaba guiando su camino yo creo que al llegar a este punto de la historia el escenario el cual se presenta con José él logra comprender muchas cosas logra entender para comenzar los sueños que tenía desde muy pequeño se da cuenta que todos esos sueños apuntaban hacia ese momento y no solamente eso sino también él comprende el por qué de todas las cosas que fue cómo fueron sucediendo en la historia e incluso el propósito de él llegar a Egipto y el propósito de por medio de su fidelidad alcanzar este puesto como gobernador que no era para un beneficio propio un beneficio material un beneficio económico sino que gracias a la fidelidad de José las bendiciones que dio Dios a José no solamente impactaron en él sino también en su familia y no solamente en su familia sino también en todas las naciones que se beneficiaron de la advertencia de José con respecto a este tiempo de escasez y a este tiempo de abundancia vamos ahora con nuestro experto y tenemos la siguiente pregunta que le queremos hacer después de leer Génesis 45 ¿qué lecciones de amor fe y esperanza se pueden encontrar en esta historia en la vida de José? cuando nosotros llegamos al capítulo 45 del libro de Génesis nosotros tenemos ahí el clímax lo que yo llamaría el clímax de la historia de José y sus hermanos porque ahora José que ya no puede ya no puede darse estar todavía en la oscuridad se da a conocer con los hermanos y de pronto se descorre el velo que le había estado cubriendo en los días anteriores y entonces aquí tenemos una historia que justamente nos habla de amor de fe de esperanza amor porque de pronto José dice saben que aunque estos me hicieron muchas cosas siguen siendo mis hermanos y les sigo teniendo todo el amor justamente porque son mis hermanos así que esta es una historia donde nos menciona todo ese amor que vuelca José en cada uno de sus hermanos pero también si nosotros notamos bien la historia es una historia que ha transformado nos habla de esa transformación que tuvieron los hermanos de José porque ahora a Benjamín ellos no se sienten mal de que por ejemplo en el capítulo 43 se menciona que a él le dieron una ración cinco veces más grande que la de ellos o que en este capítulo 45 y en el versículo número 22 por ejemplo y en el 23 en el 22 y 23 dice a cada uno de ellos dio un vestido nuevo y a Benjamín le dio 300 piezas de plata cinco vestidos nuevos y a su padre le envió 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto 10 asnas cargadas de trigo pan y comida esto para el viaje de su padre fíjense lo interesante no se pusieron celosos de que al menor se le diera más sino que todos dijeron ya Dios ha preservado nuestra vida José está aquí ¿qué más podemos nosotros pedir? cuando lo vemos así nosotros tenemos que entender que el amor la fe y la esperanza como dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13 siempre van a permanecer y el amor será más grande porque el amor cubrirá multitud de pecados que es el amor más grande que nosotros podemos tener el amor de nuestro Dios hacia nosotros que ha cubierto la multitud de nuestros pecados y ahora nos puede hacer que seamos personas diferentes para que podamos dar un ejemplo en este mundo en el cual nosotros vivimos muchas gracias al pastor Isidro López por su participación por este comentario y vamos a continuar con nuestro estudio si recordamos en la historia de José con sus hermanos una serie de pruebas que él les puso ¿cuál era el propósito de esas pruebas? ¿qué estaba buscando José? pues menciona Elena de White una escritora cristiana en uno de sus libros José estaba satisfecho había probado a sus hermanos y había visto en ellos los frutos del verdadero arrepentimiento de sus pecados entonces a través de todas estas situaciones que le puso a sus hermanos podríamos decir él quería ver si realmente ellos se habían arrepentido ¿no? cómo trataban incluso ahora a Benjamín entonces eso es lo que podemos ver José pues había estado fuera de la vida desconectado pues no había manera de saber qué había pasado con su familia ¿no? ni ellos de él ni él de ellos ¿no? en aquellos tiempos sin los medios la comunicación que tenemos ahora y él quería saber que cuál era el carácter cómo habían cambiado si seguían con los mismos las mismas actitudes de antes entonces les pone varias pruebas pero especialmente los prueba con el hijo menor con su hermano menor y lo hace traer primeramente y luego le da un trato especial ¿cierto? sí dice Génesis 43-34 y José tomó viandas de delante de sí para ellos más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de la de ellos y bebieron y se alegraron con él y es el único que le llama hermano de los demás se refiere como los hombres y aparte de lo que mencionaba el pastor Isidro de los regalos que le hace y entonces la lección para nosotros la pregunta es cómo nos prueba Dios será que a veces Dios también quiere pues para nuestro propio beneficio que nosotros nos demos cuenta si estamos cambiando si hemos madurado si hemos superado a veces nos lleva toda la vida superar algunas cuestiones de carácter ojalá que no fuera así y efectivamente vemos un cambio verdad en los hermanos de José porque a pesar que ellos sin saber que era su hermano y daba cierta preferencia a Benjamín y menciona la palabra y se alegraron con él a pesar de que veían que a Benjamín que Benjamín recibía más regalos un favoritismo exacto que había un favoritismo por él no había esa misma envidia que tenían al inicio de la historia con José cuando eran jóvenes incluso luego cuando José también da pruebas a sus hermanos como por ejemplo colocar la copa en los costales en los cuales estaban llevando alimento pues ellos abogan por su hermano quizás por esta experiencia que ya habían tenido anteriormente con su hermano José y al ver el impacto que tuvo en su padre su corazón demuestra un cambio dan la cara por su hermano tratan de protegerlo a toda costa incluso de ofrecer su propia vida su propia libertad para que su hermano pueda ser libre es que al igual que José en esta situación las pruebas que Dios manda no solamente es como para darnos cuenta si ya realmente hemos cambiado o en el caso de José que quería darse cuenta sino es para que nosotros mismos reafirmemos y seamos conscientes del poder de Dios o en este caso yo creo que esas pruebas ya tú mencionaste que José tal vez ahí se dio cuenta pero yo creo que continuó con las pruebas solo para que sus hermanos fueran conscientes en sí que ellos estaban arrepentidos y que ellos jamás iban a volver a hacer ni el daño ni jamás iban a poder atentar contra la vida de cualquiera de sus hermanos como lo habían hecho con José y era necesario estas pruebas para que ellos entendieran por sí solos que estaban ellos arrepentidos y que no y que no iba y no iba a trascender y les pone una prueba difícil que lo que lo que no querían justo que era que Benjamín fuera retenido esa es la prueba que les pone estaban sabían que su padre pues eso le iba a llevar a la muerte su mismo padre les había dicho que no vaya a pasar eso y justo y entonces mencionabas que uno de ellos Judá intercede y se pone en el lugar y tanto aquí como en la historia de José podemos ver una un tipo de Cristo acá con Judá pues es una sustitución el que alguien decida ponerse en lugar de otro obviamente la comparación pues es es pálida no no hay no hay una no se puede comparar nada verdad con lo que Jesús hizo por nosotros pero podemos obtener también también esas lecciones de cómo Judá se pone en lugar dice pues yo me quedo y si es necesario dar mi vida yo prefiero dar mi vida en lugar de en lugar de mi hermano así como Dios y Jesús muestra su misericordia por cada uno de nosotros José fue misericordioso con sus hermanos podría permitirse el lujo de serlo porque ya se había reencontrado con ellos y las cosas habían terminado bien sin embargo quiero dejarles con esta pregunta cómo aprendemos a ser misericordiosos con aquellos cuya maldad hacia nosotros no termina tan bien como con José ojalá que podamos mostrar siempre la misericordia hacia los demás como Dios la muestra con nosotros y Gracias por ver el video.